La Ruta Civil dio a conocer la ruta que siguió la aeronave Piper 32, de matrícula HCBLO, propiedad de la empresa Granjas Marinas AA, Gramada S.A., compañía que registra como accionistas a los hijos del político Alfredo Aduncia D. La avioneta salió el lunes 8 de junio a las 5 y 56 de la mañana, cubriendo la ruta Guayaquil-Pista Roble Mar en la isla Puna. Según el reporte del Sistema Internacional de Vuelo por Internet, IFIS por sus siglas en inglés, habían seis ocupantes, el piloto Franklin Lara y los pasajeros Alfredo Espinosa, César Rodríguez, Abraham Muñoz, preste atención a este nombre, Andrés Alcibar y Jocelyn Mieles, novia de Daniel Salcedo. A las 6 horas con 25 de la mañana, la aeronave reporta su aterrizaje en la pista Roble Mar en la isla Puna, cumpliendo los procedimientos y permisos sin inconvenientes. Posteriormente, la aeronave sale rumbo a Perú. Sin embargo, la DAG no receptó el plan de vuelo de la ruta Isla Puna-Perú, por lo que no fue una operación autorizada. Y fue a las 8 horas con 40 minutos que la Dirección General de Aviación Civil recibió el reporte del accidente de la aeronave ecuatoriana, en el sector El Bendito, en Tumbes, Perú. Dos días después de este accidente, el hermano de Daniel Salcedo fue detenido en la frontera con el vecino país peruano. Según indicó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al momento de la aprehensión se le encontraron 40 mil dólares en efectivo y varias identificaciones falsas. Entre ellas, estas credenciales de la empresa La Bovida S.A., en donde aparece la foto de Daniel Salcedo, pero con el nombre de Abraham Muñoz, como jefe de bodega de dicha empresa. Si recordamos, según la planilla de vuelo, Abraham Muñoz sí salió desde Guayaquil hasta la Isla Puna. Tras este accidente, se determinaron varias irregularidades, entre ellas la alteración de la matrícula de la avioneta, así como la falta de claridad sobre la identidad de quienes viajaban en la ruta Isla Puna-Tumbes. Pues el piloto que falleció es Alfredo Espinosa, y no Franklin Lara, quien estaba autorizado a volar la aeronave. Lara ni siquiera voló a Tumbes. Y Andrés Dalcibar, quien constaba en los registros, tampoco aparece en la lista final de heridos. Olga Velasco, Ecuador TV. Justo cuando me llegó tu mensaje, le dije a mis papás, así como que, chucha, se estrelló la direta. Y yo, pues sí, pero no saben quiénes son las personas. Y yo le digo, sí, sale que es Daniel, el piloto es Sara. Y mi papá dijo como que, chuta. Y me dijo, tú sabes que a él lo van a matar. Me dice, o sea, él está en estado crítico ahorita, pero si él sobrevive, o sea, a él lo van a mandar a matar. Porque si no lo mandan a matar, a él lo meten preso. Y a los bucarán les conviene que él calle. O sea, que él no hable. Y si él sobrevive, va a hablar. Cuando yo estuve en combate. Y la madre es como famosilla. Pero ahorita, justo cuando me llegó tu mensaje, le dije a mis papás, así como que, chucha, se estrelló la direta. Y yo, pues sí, pero no saben quiénes son las personas. Y yo le digo, sí, sale que es Daniel, el piloto es Sara. Y mi papá dijo como que, chuta. Y me dijo, tú sabes que a él lo van a matar. Me dice, o sea, él está en estado crítico ahorita. Pero si él sobrevive, o sea, a él lo van a mandar a matar. Porque si no lo mandan a matar, a él lo meten preso. Y a los bucarán les conviene que él calle. O sea, que él no hable. Y si él sobrevive, va a hablar. Cuando yo estuve en combate. Y la madre es como famosilla. Pero ahorita, justo cuando me llegó tu mensaje, le dije a mis papás, así como que, chucha, se estrelló la direta. Y yo, pues sí, pero no saben quiénes son las personas. Y yo le digo, sí, sale que es Daniel, el piloto es Sara. Y mi papá dijo como que, chuta. Y me dijo, tú sabes que a él lo van a matar. Me dice, o sea, él está en estado crítico ahorita. Pero si él sobrevive, o sea, a él lo van a mandar a matar. Porque si no lo mandan a matar, a él lo meten preso. Y a su habitación, a firmar documentos que se habían supuestamente puesto en riesgo su seguridad. No conozco del tema. Nosotros como policía, desde el momento que ingresó acá, hemos dado toda la seguridad y toda la garantía. ¿Por qué? ¿Está en peligro la vida de él? No conozco. No tenemos ninguna alerta al respecto, pero por eso estamos aquí nosotros para garantizar sobre todo los protocolos. ¿Cuál es la situación de ellos a Viñuel? ¿Perdón? ¿La situación de ellos a Viñuel? El ciudadano Salciero se encuentra en terapia intensiva. Estaba con todos los cuidados respectivos. Se está preparando ya su versión. La señorita Mieles, entiendo que va a ser intervenida por unos fractores de su clavícula, como ya todo el mundo quiere. ¿En la aldea de terapia intensiva va a comparecer a la audiencia de formación de cargos? Está en cuidados intensivos. ¿Pero está consciente, está despierto? Eso es un tema que la fiscalía lo va a tratar. Lo va a conversar con él, con sus abogados. Intento de no ser así. Habrá algún defensor público. Y eso es un tema que ya lo traté en fiscal. Ya se instaló la audiencia. ¿Van a permanecer ellos aquí, en el hospital? Bueno, sí. Nosotros lo que estamos, como les digo, es dando todas las garantías para que los protocolos y las diligencias fiscales se compren. ¿Qué unidades? La fiscalía se va a encargar justamente de tomar la versión. Ellos pondrán los parámetros pertinentes. ¿Qué unidades de policía está aquí? Eso no lo puedo decir yo. Eso es un tema que lo maneja la fiscalía y estamos consertando todas las garantías. ¿Van a permanecer ellos aquí, en el hospital? ¿Van a ser tratados? Bueno, eso es un tema médico. Yo me daría en dar alguna versión referente a su estado de salud. ¿Qué unidades de policía están aquí? Estamos en la Policía Preventiva. Estamos en el Grupo Intervención y Rescate. Y todo lo necesario, como policía, lo repito, para garantizar la seguridad de las personas y que los protocolos de fiscalía se comunican. Es cierto que todo... ...cuentra tenido, dando cumplimiento a la hora de detención por el 24 horas, por fin investigativo, con fecha 4 de mayo del 2020, suscripto por la abogada Erlinda Pilar Policiza Incierto, jueza de la Unidad Tarantia del UBC Modelo Guayaquil. Razón por la cual usted será puesto orden en esta autoridad. ¿Tiene usted derecho a solicitar la presencia de un abogado? Si no lo tiene, el Estado ecuatoriano le otorgará su defensa en el público. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a comunicarse a quien confiar o a cualquier persona que indique. Se le respetará su interior física, cítica y moral en todo momento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, tranquiliza, señor. Ya, tranquilo. ...ordenó la prisión preventiva para Noé Salcedo Bonilla, hermano del también apresado Daniel Salcedo, herido en un accidente aéreo en Perú y que es investigado por integrar una presunta red de corrupción que operaba en los hospitales de IES. Este ciudadano de 30 años fue apresado la tarde del martes mientras retornaba a Ecuador desde Perú, encontrando en una de sus maletas la suma aproximada de 40 mil dólares. Al ser llevado a la justicia, la Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos, por lo que será ingresado al Centro de Rehabilitación Social Machala, donde permanecerá mientras duran las investigaciones. El juez de la Unidad Judicial de Guaquillas ordenó la prisión preventiva para Noé Salcedo Bonilla, hermano del también apresado Daniel Salcedo, herido en un accidente aéreo en Perú y que es investigado por integrar una presunta red de corrupción que operaba en los hospitales de IES. El juez en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil y el investigado en el Hospital Guayaquil. Así se desarrolló la audiencia de vinculación de Daniel Salcedo, vía telemática. Esto en la investigación por presunto delito de peculado en la adquisición de fundas para cadáveres para el Hospital del IES Los Ceibos, en Guayaquil. Finalizada la audiencia, el juez dictó prisión preventiva para Salcedo, dispuso la prohibición de enajenar sus bienes muebles e inmuebles, el bloqueo de las cuentas que tenga en el sistema financiero y que no se permita la cancelación de pólizas ni el traspaso de acciones de empresas en las que tenga participación. La instrucción fiscal se extendió por 30 días más. Con Salcedo serían 5 los procesados en este caso. A esto se suma una investigación previa por fraude procesal en el marco del viaje ilegal en avioneta de placas ecuatorianas adulteradas hasta Perú, donde la aeronave se accidentó. El fiscal Julio Sánchez acudió al nosocomio donde permanece internado Salcedo para tomar su versión. Según el fiscal, esto fue lo que aseveró. Tenía que realizar unas gestiones personales, pero de ahí solamente se mantuvo en reserva. Ahorita hay una investigación previa, pero el asunto del viaje queda realizado. Daniel Salcedo permanece en el hospital Guayaquil por disposición de la jueza Amelia Zurita, ya que una vez que llegó a las 3 y cuarto de la mañana la unidad de flagrancia de fiscalía en el cuartel modelo Vía Terrestre, en ambulancia, con un fuerte cordón de seguridad y expulsado de Perú, se dispuso se le realice la valoración médica, ya que fue el más afectado durante el accidente de la avioneta. Además dio positivo para coronavirus. El fiscal Sánchez dio cuentas del estado de salud de Salcedo. ¿Estaba en condiciones de poder hablar? Sí, hablaba claramente. Daniel Salcedo cumplirá la presión preventiva en el hospital Guayaquil y una vez dado de alta será trasladado a la cárcel 4 de Quito. Mientras, la policía remarca que garantizarán la seguridad del investigado durante su estadía en el osocomio. Nosotros tenemos el personal necesario en las áreas necesarias justamente para que esto se cumpla con toda la validad. En el hospital Guayaquil también se encuentra Jocelyn Mieles, donde se recupera luego del accidente aéreo. En la madrugada ella también rindió su versión libre y voluntaria. Por ahora no está detenida. Esto aseguró su abogado sobre su participación en el vuelo a Perú. ¿Cuál era el destino del viaje? No sabemos de ir a poco, lo saben, una sorpresa. Por el cumpleaños. Simplemente era un viaje de placer. En este tema se allanaron las oficinas de la compañía aérea desde donde fugó Salcedo y los demás pasajeros de la aeronave accidentada. Se decomisaron documentos, la bitácora de vuelo, archivos de entrada y salida de personal y videos de vigilancia. A esto se suma la detención del hermano de Daniel Salcedo en la frontera con Perú, que tenía en su poder 40 mil dólares en efectivo e identificaciones falsas. Entiendo luego del parque policial que la fiscalía le formulará cargos por lavado de tibos en ese proceso. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El traslado a Guayaquil de Daniel Salcedo, procesado por presunto peculado en adquisición de insumos médicos en el hospital del IES de los Ceibos. Según la ministra María Paula Romo, las medidas de seguridad se dieron ante la alerta de intentos por evadir la justicia. El traslado se hizo con una cápsula muy grande tanto en el Perú como en Ecuador y hemos recibido la ayuda de todas las autoridades. Nuestra cónsul pagó de su bolsillo la cuenta del hospital y el tanque de oxígeno porque la noche de ayer lo que decían estos señores es que no podían pagar la cuenta del hospital y que por lo tanto no podían salir, que no los podían dejar salir. A ese extremo se ha llegado en el intento de evadir la justicia, lo que constituye en sí mismo un nuevo delito. Un viaje que además debió cumplirse aplicando los protocolos para pacientes con COVID-19. En el hospital en Perú había dado positivo para COVID, de todas maneras se están repitiendo los exámenes en Guayaquil para saber exactamente qué tratamiento se debe dar. Sobre el allanamiento a las oficinas de la compañía aérea desde donde fugó el implicado, aclara. No había un vuelo autorizado, están cerradas las fronteras aéreas, Perú sigue con sus fronteras fuertemente cerradas. En ningún momento el plan de vuelo autorizaba la salida del país. Era una ruta aparentemente normal para ese tipo de aeronave y la DAC está prestando toda la colaboración en este caso porque también seguramente habrán sanciones administrativas y penales. Según Romo, la detención de Salcedo abriría las puertas para llegar a los principales cabecillas de la delincuencia organizada que impera en otras instituciones públicas desde hace varios años. Al parecer está vinculado desde hace muchos años con contratos con el poder, con contratos con el Estado. En el 2014 un contrato con la gobernación, en el 2013 un contrato con el entonces Ministerio de Bienestar Social, en el 2015 contratos con Inmobiliar, en el 2015 y en el 2017 contratos con el Consejo de Participación Ciudadana. Esta mafia no se armó este año, esta mafia no se armó en los últimos tres años. Tenemos alrededor de los suministros, de los insumos, de la obra pública, muchísima corrupción en el país enquistada, enraizada desde hace años. Tenemos que ir también por el tema de los proveedores, mirar las empresas, mirar las exportaciones, las importaciones. Sobre las acusaciones de una asambleísta sobre su presunta vinculación en el reparto de los hospitales, Levanta rumores, le he pedido que si tiene pruebas las presente y que además lo haga de manera respetuosa los asambleístas, los alcaldes, los prefectos, las fuerzas sociales y políticas con las que yo he tratado en el año y medio que soy Ministra de Gobierno. Nunca en ninguna conversación en la que yo haya participado se ha hablado siquiera de un hospital o de un contrato en ningún otro lugar. Mariusi Buenaño, Ecuador TV. C Haritan, Ecuador TV. Maligo, Ecuador TV. Ukemu Buenaño, Europa TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Quien también consta como su socio, nunca ha pagado impuestos. Salcedo, según la información del Servicio de Rentas Internas, en cuatro años, entre el 2016 y el 2020, sacó del país 807 mil dólares, el 85% de este monto. Se fue a Estados Unidos y hoy, este hombre de 31 años que comenzó con su primera empresa a los 19, ya está frente a la justicia. Y tiene cosas que explicar, pues las cuentas entre sus ingresos y sus gastos no cuadran. ¿De dónde venía y hacia dónde iba el dinero que pasaba a través de él? Será parte importante de su testimonio. Dayana Monroy, 24 horas. Dayana Monroy, 24 horas. Yo no sabía. Lamento mucho. Yo no lo sabía. Así son los traidores. Jesús sabía que lo iba a traicionar Judas. Yo no lo supe. Perdóname, Ecuador. Yo no sabía. Que sacó del Ecuador alrededor de 360 mil dólares solo en el 2019. Aunque debió ser mucho más. Si solo se toma en cuenta que tiene una propiedad de Miami que cuesta más de medio millón de dólares. Una casa donde hasta esta semana había estado viviendo el exasambleísta Dalogucaram. Yo, efectivamente, estuve alrededor de 10 días en la casa del señor Salcedo porque me era más cómoda para mis hijos. Y ante toda esta persecución decidí salir de ahí. Y estoy, actualmente yo no vivo en la casa del señor Salcedo, sino que estoy en la casa de otro amigo. La relación con la familia Bucaram también es por negocios. En el 2018, Michel Bucaram Puley constituyó una empresa con Salcedo, Sabupi S.A., con 800 dólares para la venta de insumos de cocina. A los campamentos de la iglesia también iba Noé Salcedo, hermano de Daniel. Entre los dos combinan el cargo de sus empresas. En algunos, Noé es el administrador. En otras, es el presidente. En casi todas, los dos son los dueños de la semana.